¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Qué bueno ¿Qué os digo? Ya creo que desgraciadamente de Warner no me queda nada De Warner no me queda nada Esto ya lo hemos hablado fuera Wow Vale Esto es un momento Lo que voy a enseñar ahora Esto es muy personal ¿Vale? Lo que voy a enseñar ahora es algo muy personal Que igual lo entenderéis ¿O no? De hecho Voy a buscar esto Vale Voy a buscar un par de cosillas para enseñarlas Enseñarla Aquí Aquí, aquí, aquí Perfecto Vale Vamos con esto Bueno, esto ya es como para que me digan hater ¿No? Como me estaban llamándome antes hater De Spiderman De Spiderman Y eso Madre mía Mirad esto ¿Vale? Un arte Un arte De Moon Knight No es oficial ¿Vale? Tranquilos No es oficial Pero A que por su calidad Podría serlo Os lo digo No es oficial ¿Vale? Tranquilos Es un fan art Es un fan art ¿Vale? Así podría lucir perfectamente Moon Knight En la serie De Luceme ¿Por qué? Porque son trajes O un arte Basado En los trajes Que se destilan Ahora Entre los superhéroes ¿Vale? Vale ¿Sabéis por qué Es algo para mí Muy especial? ¿Sabéis Quien ha dibujado Esto? GeekCobo Dice BossLogic No BossLogic No tiene Este El nivel ¿Vale? BossLogic Lo que hace Más bien es Coger Imágenes Y las convierte Con Photoshop Que lo hace genial ¿Vale? Pero es distinto Es un arte distinto Esto está En la mayoría De las veces ¿Vale? Esto está Dibujado desde cero ¿Vale? Lo ha hecho Raf Grassetti Yo aquí Muchas gracias Por el follow Raf Grassetti Que es El director De arte De Sony Santa Mónica Y Trabajó Entre otros Muchos juegos En el último Good World War Esto Se lo ha hecho En una noche El hijo De su madre Que esto Cuando yo digo Que tenemos Este concepto Los artistas Que a mí me pasaba También Cuando Yo Esculpía Estaba dormido Y me levantaba Con una idea Y me tenía que Esculpirla Aunque me tirase Cinco horas Tenía que dejarla hecha ¿Vale? El hijo de su madre La misma noche Que se anunció esto Lo hizo Esto no es un dibujo De cinco minutos No sé Exactamente Lo que se ha podido Tirar con esto Pero sus Tres Cuatro horas Se las ha tirado ¿Eh? Y este hombre Yo soy muy fan De este hombre Este hombre Es una bestia A nivel de diseño Es una Bestia ¿Vale? Bueno Por si alguien Que no sabe Que es el Good World War Es este videojuego ¿Vale? Yo es que Cuando veo Este tipo de cosas De Artistas Yo es que Como he sido Escultor Valoro mucho el arte ¿Vale? Me fijo mucho En los diseños Y esto es algo Mira Mezcla cosas De conceptos De Ronin ¿Verdad? Porque esto es de Ronin Del UCM O sea Al menos La idea ¿Vale? Y esto Yo estoy seguro Que Kevin Feige Lo ha visto Porque no se le escapa Yo estoy seguro Que Kevin Feige Tendrá Los diseños Ya hechos ¿Vale? Porque Se parece mucho A los trajes del UCM Porque Se parece Al 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 Trabajo De diseñador De casi Todo lo que se hace De eso Pero Que es J. Laranz ¿Vale? Laranz Studio Lo hace Prácticamente Todo De Warner De UCM Lo hace Todo Prácticamente ¿No? Pero No digo Que sea Igual Al de Marvel Studios Pero Podría ser Muy parecido A esto Y para A mí Me parece Una Me parece Una barbaridad Hasta Le puso El Detallito Del Caio de la Luna De los De los Años 80 De los Puños Americanos Con pinchos Tío Esto va Un poco Dedicado Me he encontrado Con un montón De Comentarios De gente No digo Que sean Haters ¿Vale? Pero que no Conocen al Personaje Que Piensan Que no es Famoso Que no No le gusta A la gente Diviana Muchas gracias Por el follow Pues Se equivocan ¿No? Pero Para ser Un personaje Tan desconocido Tenemos A un tipo Que cobra Por cada trazo Que ha hecho Esto totalmente Gratis Y no lo ha hecho En plan O sea Si os fijáis Bien Le ha dado Terminación Profesional Mirad Esa textura Papu O sea Este diseñador Ha hecho El dibujo Lo más Bestia Posible Porque es Fan Aquí se Nota Quien es Fan De hecho Este tipo Es muy Fan De Marvel Y ha Hecho Varios Dibujos Pero yo Me voy a Centrar En este ¿Vale? Desmascarando Gracias por el Follow Es que Si te fijas Bien Se ven Se ven hasta Las costuras De las Hombre No se Hombre Esto es muy De la resolución De cada una De vuestras Pantallas ¿Vale? También es verdad Que luego va Por el streaming Perde calidad Según Donde me estés Viendo Pero os Puedo Asegurar Alejandro Muchas gracias Por suscribirte Tío Que casi Se notan Las Puntadas De hilo O sea Es Una Brutalidad Lo que ha hecho Este hombre Y me parece Que como Fondo de pantalla Para móvil Es el tamaño Perfecto ¿Sabéis? Está muy Muy bueno Bueno Si lo Si lo queréis Descargar Eh En la cuenta De Rav Grasetti Ponéis Rav Grasetti Lo que es en Twitter Lo podéis Lo podéis Cargar ¿Vale? O si lo preferís Like Y Retweet Lo Lo Tenéis En mi En mi propio Twitter ¿Vale? Me parece Una pasada Tío Si Ya sé Que hizo Uno de Nova Y de Anishilu Pero he dicho Que no lo voy a enseñar Que me voy a centrar En esto Tío Muchas gracias ¿Cómo se dice? En Haton Fili Muchas gracias Por suscribirte Me parece Una Pasada Pero esto Va para la gente Que eso Que piensa Que no gusta Este personaje Hombre A ver Diego Gracias por Suscribirte A ver Esto es como Todo Te puede gustar O no Y tal Pero Moon Knight Es un personaje Muy icónico O sea Un personaje Que gusta Mucha gente Lo que pasa Que igual Las grandes Audiencias Cierto Es que no Pero Pero llegar Y decir Que no No le importa Lo que a nadie No Moon Knight Es un personaje De hecho Un personaje Muy querido De hecho Entre los guionistas Y dibujantes Siempre han tenido Un cierto fetiche Con este tipo Pero bueno Cada uno Es cada uno Puede pensar lo que quiera Pero Yo creo que Se nos va a venir Una serie muy buena De hecho Kevin Feige Ya confirmó Lo que yo dije En el directo Que quería Que o sea Quería que la serie Fuese Mostrando sus problemas Mentales Y el Kevin Feige Ha dicho Que van a jugar Con el espectador Para ver Que es realidad Y que no Si es invención O son cosas De los dioses Egipcio En este caso De Vishnu El punto es ¿Vishnu era? ¿Vishnu? ¿Cómo se pronunciaba? ¿Vishnu? ¿Vishnu? ¿La visión de Vishnu? Nunca supe Cómo se pronunciaba eso Tío ¿Alguien me puede Escribir Cómo piensa El que se pronuncia El nombre del Falso dios Egipcio Al que Mare Spector Le cree Que es un heredio suyo ¿Cómo se pronunciaría? ¿Vishnu? Es que nunca lo supe No veo Que en el nick Pero gracias ¿Nadie lo sabe? ¿No sabéis Cómo se pronuncia? ¿Nadie se atreve? ¿Konshu? ¿Era Konshu? ¿Entonces Vishnu quién es? ¿Vishnu es una deidad Hindu ¿Verdad? Es Konshu Entonces Sí Exacto Es Konshu Muchas gracias gente Vishnu Vishnu Me da que Es un nombre Es una deidad India Yoshida Konshu Konshu Es verdad Muchas gracias gente Konshu Estas son las cosas Del directo El que se me va de la cabeza Bueno pues eso Que los fans De Kaira Luna Estamos muy de Enhorabuena Y que guapo Que Ey ¿Qué ha sido? Fran Franoglo Muchas gracias por Suscribirte Tío Muchísimas gracias Por el apoyo hermano O sea Se ha suscrito Con Twitch Prime Oye ¿Os podéis creer Que lo tengo El Twitch En En inglés? Que Que curioso Pues Eso que Me parece genial Que el UCM Sea tan valiente De probar Nuevas vías Porque Moon Knight Es un personaje Muy complicado Y ya han dicho Que van a ir Por la vía cómic O sea Por la vía complicada Porque Hacernos pensar Que está loco Y que lo que pase No es real O si Es que es muy fuerte Es muy fuerte Me encanta eso Me encanta eso Y a ver lo que van a hacer Con Miss Marvel Y She-Hulk Que bueno Ya viste mi relación En el directo Que incluso hicimos Hice casi media hora De explicar Quién era She-Hulk Y lo que podemos ver En esa serie Pero Me encanta tío Me encanta Y bueno Vamos a otras cosas ¿Vale? Bueno Que aburrido